Hola a todos y a todas y bienvenidos a este primer programa del 2018, felices fiestas, feliz año nuevo a toda la gente que nos ve, toda la gente ahorita que nos ve siempre aquí a través de Polybox, gracias a los que estuvieron viendo los vídeos durante los días feriados y hoy tenemos el tercer programa de Darth Vader, el primero fue el de la cabeza, el segundo hicimos la malla base y hoy estamos esculpiendo algunos detalles y haciendo algunos props y en general arreglando todo, no está listo 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 pero tenemos un preview al final del vídeo bastante importante así que quédate para que lo veas y los acompañes como siempre aquí en Polybox. Yo sé que muchos pasamos unas fiestas muy divertidas, pasamos con la familia pero estamos ya listos y preparados para estar a tope con los programas de Polybox, les cuento que lo que estamos haciendo con el Darth Vader, con el Darth Vader estamos separando algunas de las cosas importantes que lleva el personaje como la capa que es obvio porque lo estamos viendo en este momento, las botas que también son separadas y llevan líneas como si fuese hecho en placas, a veces esculpo con el color negro puesto para ver cómo va a quedar finalmente con reflexiones que es importante para mí ya que estoy usando para hacer las zonas de semiduras o duras, estoy usando la herramienta de Hsplaten, conseguí una nueva forma de hacerlo, vamos a ver qué tal me va, vamos a ver qué personaje sale en la bolsa maldita si nos lo permite hacerlo, pero encontré una forma de hacer paneles mucho más fáciles voy a probarlo la próxima vez que nos toque hacer algo de eso pero por ahora lo vamos a hacer así como siempre con una brocha dame estándar que lo que hace es que corta como un cuchillo que empuja hacia abajo y luego usamos la de pinch que es como pinchar o sea agarrar las esquinitas y ponerlas juntitas o como quien agarrar una pizca de sal de eso se trata entonces separamos el conjunto de las piezas en diferentes mesh o diferentes mallas en el vídeo anterior y esta vez estamos ya dándole los detalles por ejemplo los zapatos los zapatos es algo que siempre la forma de mucha gente le da problemas incluyéndome una de las cosas más normales que te pasa es que los piecitos te queden como metidos hacia adentro eso es porque a pesar de que estás usando el la simetría cuando estás usando la simetría los volúmenes se ven hacia adentro pero los pies realmente están con las curvaturas hacia afuera entonces te da un problema físico donde te quedan los pies exactamente en la misma posición pero exactamente hacia adentro tú tienes que hay que tener cuidado con eso yo tengo cuidado con eso cuando puedo porque realmente me ocurre bastante y lo segundo es que para hacer fácil las suelas lo único que hay que hacer es agarrar la herramienta de enmascarar en cuadrado hacer una pequeña hendidura donde quieres que vaya a la suela lo separa por poligrupo lo separa por poligrupo disculpa estaba sonando mi móvil lo separa por poligrupo y entonces le das a aplanar en el panel de la derecha donde están los botones hay uno que dice deformaciones y le das a aplanar en y o en y depende está en américa y está en europa y le das y entonces se te va a aplanar directamente el zapato y eso te ahorra muchas cosas dentro del segundo poligrupo lo hacen más grande o más chico dependiendo de cuál de los dos estamos pensando o sea el de la suela yo diría lo haría más grande y así tenemos una separación de los dos pedazos de la suela y de la zapatilla y luego de eso pues estamos haciendo lo que yo me llamo el pamper de dar vader que yo no sé por qué nunca me fijado como todo el traje es totalmente negro pero dar vida tiene un pan tiene un bueno pamper es una marca eso se llama a ni cómo se llama eso un pañal debe un pañal debe un pañal que parece un pañal que tiene un pañal en el medio y bueno encima de eso tiene una correa y lo más prominente de dar vader es la caja que lleva en el pecho esto lo vamos a modelar en 3d max porque son cubos son fibras geométricas cuadradas que no vale la pena hacerla en seta bros para seta bros es menor para las curvas lo orgánico sí que lo podrías hacer aquí pero en 3d max me demora cinco segundos así que lo voy a hacer en 3d max y bueno le hicimos las telas le hicimos la segunda capa que creo que como lo hice tan rápido no va a aparecer el vídeo porque está acelerado pero vamos a ver entonces cómo quedó el modelo en conjunto al final y esto es justo ahora está quedando así recuerda que no le hemos puesto lo que son las correas y la parte del cubo de enfrente y lo que también tienes que poner por no se te puede olvidar es dejarnos un like un comentario y suscribirte al canal esto fue polio nos vemos el viernes mi nombre como siempre es daniel argote por favor suscríbete